Y como decíamos en nuestros titulares, acribillaron una peluquería en la ciudad de Pedro Juan Caballero, específicamente en el barrio Guaraní, de esa ciudad del departamento de Amambay. ¿Se desconoce cuál podría ser la causa de este ataque? Por lo menos la propietaria no tiene sospechas. Pero Marciano Candia nos cuenta lo último respecto a este caso. Marciano, buen día. Sí, buenos días, Roberto. Efectivamente, una peluquería propiedad de Adriane Medeiro, una ciudadana brasileña que también forma parte de la Asociación de Protección Animal, aquí de Pedro Juan Caballero, fue blanco de disparo de arma de fuego. Ocurrió un minuto después de la medianoche, ya a la madrugada de este jueves santo, por desconocidos, aparentemente estaba a bordo de un automóvil. La peluquería se encuentra en el barrio Guaraní de Pedro Juan Caballero. La mujer desconoce hasta el momento el motivo de la balacera, específicamente hacia su local comercial y vivienda respectivamente. Compartimos justamente con la dueña, la señora Adriane Medeiro, quien relató lo siguiente. No, porque fuimos amenazadas o algo, no, jamás esperamos lo que pasó. Yo estoy asustada hasta ahora porque yo, la gente sabe que yo soy muy animalera, yo inclusive ahora que hace poco puse reja porque nosotros fuimos asaltadas, y mis animalitos se quedan tranquilamente ahí en el salón, ¿sabes? Entonces ese fue uno de los asustos más grandes porque seguro que Dios me previnió ya lo todo porque ayer ellos no estaban, ya estaban conmigo en la pieza y yo ya estaba durmiendo. Fue más o menos como 23, 20 más o menos por ahí. Y escúchelo, fueron dos impactos y después de seguido, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos que se le mató a alguien acá en la esquina, es como suele pasar ahora directo por acá, ¿verdad? Bueno, Juliane, sabemos que vos también formaste parte de un grupo de protección animal. ¿Tuvieron algún problema con alguna gente? Porque siempre veíamos informaciones de que rescataban animales que fueron maltratados, que fueron abandonados, que rescataban animales de alguna vivienda en donde no se le cuidaba bien. Sí, nosotros hacemos ese trabajo, ¿verdad? Pero en ningún momento yo entré en la casa ajena de respetándole a la persona, ¿verdad? Siempre pedimos permiso, por lo menos yo te puedo garantir eso. Y el inconveniente de la vez pasada, no creo que sea eso, no creo que se van a ir tan bajos, ¿verdad? El único inconveniente que hubo la vez pasada, pero en ese caso, yo di nomás hogar provisorio, nomás al animal. Yo no fui lo que le ataquí a la persona. Es nomás la gobernación donde te pediste y eso, ¿verdad? Sí, pero yo di el hogar temporario, ¿verdad? Y después siempre hice mi trabajito como debe yo más al canil nomás luego. Y ahora paré un poquito porque mis cuentas me atacaron mucho, ¿verdad? Porque vos tenés que tener tiempo, también mi trabajo depende de mí. Toda la vida trabajé, nunca necesité, gracias a Dios, nunca hice nada fuera del normal, ¿verdad? ¿Qué tipo de relacionamiento pasional? Peor ventema, el peor ventema para decir que ni tampoco yo, ni tampoco mi hija, nadie, no. Estamos súper, ¿sabes cuando va a estar tranquila, tu conciencia tranquila? Nosotros sí, jamás te digo. ¿Amenazas no recibieron de parte de nadie? Nadie, nadie, eso es lo que es nadie, nadie metido en directo, nadie metido en nada para decir que teníamos un... Porque si vos estás esperando, ¿verdad? Pero si vos no, ahora en mi caso yo pienso mil y una cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? ¿Por qué? ¿Tienes un saludo que asusta, verdad? Sí, yo estoy en esta... Yo no sé si quiero abrir otra vez. ¿Prendes un saludo? Bueno, escuchándole a la mujer, a la propietaria de este local, uno se queda con dudas acerca de qué fue lo que pasó exactamente o la motivación que tuvieron los atacantes para realizar esto, Marciano. ¿Hay alguna hipótesis, alguna sospecha que pueda conducirnos hacia cuál fue ese motivo? Y la policía está investigando en este momento. Ella formó parte de la Comisión de Protección Animal que rescató un animal que estaba adentro de un vehículo. Lo que se ha ocurrido a inicio de este año prácticamente. Y aparentemente lo denunciaron a, en este caso, la asociación de protección, creo que para que se llegue a un acuerdo, hubo un acuerdo económico. El vehículo estaba estacionado frente a la gobernación con un animalito adentro. Ellos denunciaron con la fiscalía. Podía tener relaciones hacia ese lado, decía la gente, pero tampoco ella espera de que termine de ese lado, teniendo en cuenta que ella solamente dio abrigo al animal rescatado aquella vez. Ya, perfecto, Marciano. Vamos a quedar atentos a las novedades que surjan desde allí. Muchas gracias. Gracias.